Amigas, amigos de la comunidad récord, ¿cómo están? ¿Cómo les ha ido? Ya empezó la liguilla, ya empezó el momento climático ¿Por qué digo el momento climático? Porque luego a lo largo de la temporada la verdad que sí es aburrida De repente hay buenos partidos, pero son buenos partidos porque bueno, se conjuntan cosas o son duelos así como muy esperados Pero en general, pues me desaburre uno, ¿no? Y lo que pasa es que uno es militante del fútbol, ¿qué fregados le voy a hacer? Ya estoy todos los domingos viendo quién ganó y los sábados y los viernes, etc. Ahí que está uno atento Pero bueno, empezó la liguilla y el hecho de que empiece la liguilla yo creo que Bueno, concentra atenciones Sin embargo, sin embargo Preocupaciones derivadas de ayer Del negocio, señores, no se peleen con su negocio América-San Luis yo creo que 60% del estadio, ¿eh? Lleno, no más Y es América-San Luis Yo entiendo que a lo mejor no gusta A lo mejor fíjense lo que son las cosas Si el duelo con el San Luis hubiera sido contra otro equipo hubiera ido más gente Pero toda esta idea de que es el mismo dueño, bla, bla, bla Pesa, permea entre la gente Oiga, ¿que no hay dinero? Pues sí, no Pero digamos, un buen juego uno va Uno va, ¿no? Oiga, ¿que era el juego a las 7 de la noche? Dice, perdónenme, San Luis Potosí, los potosinos acaban yendo al estadio, hombre O llegan a las 7 y media, una cosa así Este, vivimos en medio de mucha vigilancia En medio de muchos problemas Pero tengo la impresión de que algo pasa Con lo que está viendo el público en los partidos Bueno, y a eso agréguenle que el partido resultó Ya sabe cómo Que por ahí me cuentan que hasta los jugadores se quedaron aburridos O sea, los jugadores se la pasaron bostezando todo el partido Dijeron, bueno, ya alguien haga algo, ¿no? Para que se nos quite la modorra aquí de lo que está pasando Esa eliminatoria yo creo que camina Camina con cara americanista Pero hay que esperar, ¿eh? Le mete el San Luis Que ya llega a su jugador este que se fue a jugar a Sudamérica Que es buenísimo, me gusta mucho Que mete un gol el San Luis al minuto 10-15 Y a ver cómo le hace Porque el América, este, no Le mete goles a los estudiantes, al tecos, ¿no? Pero a los Pumas no se los mete, ¿eh? Y al San Luis bien amarradito atrás Y yo creo que Nacho Ambriz ha aprendido Bueno, de pronóstico reservado Pero sigo pensando que el América tiene ventaja Lo que fue maravilloso ayer fue que el Cruz Azul Se confirma con un equipo de adeveras Por fin, señores, del Cruz Azul Felicidades a los que les van al Cruz Azul Por fin, parece que son de adeveras Tenían que ganar ayer y ganaron Bueno, ni siquiera tenían que ganar Con el empate y más o menos se quedaban Medio vivitos para el siguiente juego Pero les valió, y vámonos Y este Chaco Que conste que yo he dicho que el Chaco es buenísisísimo Y lo vuelvo a decir Metió un gol de esos que se meten una vez ¿No? La única ventaja para los Pumas es que va a ser difícil Y que mete otro gol igualito el Chaco la siguiente vez Pero lo voy a meter de otra manera Así que cuidado Yo creo que fue un buen partido Emocionó Y también había mucha gente Yo sé que en CEU Hay una cantidad de boletos que no se venden Como 12 mil o 13 mil La razón por la cual no se venden es muy concreta Y eso se debe a que no quieren Que se llene el estadio Y que se pueda perder el control Y más con todas las provocaciones que hay Lo mejor pasó en la tribuna La tribuna al final Apoyó a los Pumas Me pregunto por qué Hubo tanta violencia Cuando fueron al Azteca Y en CEU se portan bien ¿No se les estará metiendo gente A la barra ahí O a la porra de los Pumas? Yo creo que se les estén metiendo gente Cuando salen de CEU Y cuando ahí en CEU Hay mayor control Pero ¿Cómo va a controlar El estadio Azteca? ¿Cómo va a controlar La directiva de la América? Si son de los Pumas o no Son de los Pumas Eso no lo saben Pero en CEU ya medio se sabe Entonces sería bueno Que las directivas hablaran Para que no vuelva a pasar Porque si se vuelve a dar un juego Pumas-América Tarde que temprano Puede pasar cualquier cosa Se puede pasar hasta que El Pumas le gane al Cruz Azul Y el América Y el Pumas juegue en el siguiente partido Entonces todo es posible Bueno, lo dudo Yo creo que el Cruz Azul está amarrado Bueno, lo único que se le acabo de contar Es que Cruz Azul tiene Pie y medio Pie y medio del otro lado Pero me gustó mucho Cruz Azul No creo que Enrique Mesa está haciendo su chamba Y se fija que importante ha sido Que los directivos del Cruz Azul No abran la boca Bueno Aquí andamos Le mandamos un saludo Aquí en toda la comunidad récord Le agradecemos que esté con nosotros Y ya le digo Ah, bueno, ¿y hoy cómo se va? El pronosticar no más faltaba Yo digo que hoy Pachuca Le va a ganar al Monterrey Y que Jaguares Le va a ganar al Santos O le va a empatar Pero Yo creo que queda En esta En esta otra Llave Como dice El Santos Que es de mis favoritos Y el equipo de Monterrey Eso es lo que yo creo Total Pues por pronosticar Por pronosticar No se paga, ¿no? Adiós No ¡No! ¡No! Gracias por ver el video.